Bueno, efectivamente hemos trasladado también las condolencias en nombre de todos los cartageneros a la alcaldesa de Valencia, a María José Catalá, que por cierto es amiga, es compañera y es amiga y por supuesto no solamente Valencia sino toda España y en concreto Cartagena también está siguiendo la evolución de esa tragedia. Y como dice, pues también nos hace, este tipo de incidentes, este tipo de tragedia nos hace pensar y revisar muchas de las actuaciones que estamos desarrollando en otros municipios. Lo que le puedo decir hasta el momento es que desde el servicio de urbanismo siempre se realizan las inspecciones oportunas para revisar cualquier construcción y lógicamente garantizar que se cumple la normativa vigente. Pero si después de conocer las conclusiones, que todavía no las conocemos, del informe técnico que aclare, esclarezca qué ha pasado en Valencia, hay que tomar algún tipo de medida más añadida en el Ayuntamiento de Cartagena, por supuesto también lo tendremos en cuenta. Actualmente no tenemos constancia de que haya ningún problema, pero si de ese informe técnico se desprende alguna novedad que convenga incorporar dentro de las revisiones y las inspecciones, lo tendremos en cuenta, por supuesto. ¿Puede pasar también que a raíz del siniestro en el Santa Lucía ya se tomaran esas medidas? Sí, ese tipo de actuaciones y de planes dentro de la normativa se van revisando y se van actualizando permanentemente. Lo que ahora puede estar permitido es saber que luego dentro de unos años se considera que puede ser un riesgo y se revisan esos planes y se incorporan efectivamente todo lo que se revise y que se vea que puede ser un factor de riesgo se incorporará dentro de las inspecciones que hagamos desde Urbanismo, por supuesto. Gracias.